6 años, tos, calificacen, ajá, ya una vez le dio eso, hace unos 2 meses atrás, lo llevamos a la casa, y fue para ver, no tiene nada, su hijo no trataba, lo llevamos a la 2, era mucha emergencia, pues no para, y no para, y no para, y no lo amuntamos, ya, ya la emergencia, no tiene, si no tiene fiebre, bueno, y ya, porque, ya, déjame la ficha, y cuando el reloj, no tiene fiebre, no le digo, entonces, usted sabe que esto es solo para pacientes de emergencia, usted puede saber, el camino está tosiendo y no para de toser, que puedo hacer, buenas noches, bueno, este niño, tenía tos, su padre decía que tenía tos alérgica, la habían nebulizado con cloruro de sodio, con fisiológico, sin embargo, el niño, evidentemente, estaba tosiendo, le vi la garganta, y había flema, flema verde, al fondo de la garganta, le tomé la temperatura, estaba en 37.2, que oscilaba entre 7.5, 7.2, porque le he medido dos veces, sin embargo, es importante notar que una tos alérgica, no hay tos, en una tos alérgica, siempre va a haber, solamente tos, pero no va a haber, a veces va a haber secreción nasal, todo eso, pero, no hay fiebre en una tos alérgica, jamás va a haber tos, y cuando tú evidencias eso, ya es algo bacteriano, cuando hay bacterias, mayormente es bacteriano, puede ser viral o bacteriano, pero bacteriano cuando hay decaimiento, ya, eso es importante saber, una ira sin neumonía, infección respiratoria aguda sin neumonía, eso es lo que tenía el niño, hay que ponerle antibióticos, en todo tipo de bacterias hay que ponerle antibióticos, si le puso antibióticos, bueno, eso es lo que quería comentarles, gracias.